Impecable Es que era muy chica, yo iba a comprar una muñeca esa roma Si a Perú no son tan chicos Son como un nenuco Si él no es tan chico si es lo que le falta es más rellenito porque le falta más peso Por eso te digo si no es tan tan chico Si a Perú no es tan chico que son tres centímetros más o menos da lo mismo El resto está...